hoy te voy a enseñar a descargar e instalar lobuntu totalmente desde cero lo primero que vamos a hacer es a googlear el nombre de ubuntu para que nos mande a la página principal cuando estemos en la página principal a que le vamos a dar bueno le vamos a dar a descargar en x86 o x o x64 luego cuando eso se comience a descargar lo vamos a mandar al escritorio o sepan ubicación de esto luego de ahí vamos a buscar a rufus rufus es la herramienta que nos va a permitir instalar el sistema en una usb que la usb debe ser de más o menos 2 gb 4 le damos a rufus 3.14 y lo mandamos al escritorio igual que la descarga o sea donde ustedes quieran también pueden tenerlo aquí que vamos a hacer aquí le vamos a dar un un clic y ejecutar como administrador aquí le damos en dispositivo aparece vacío conectamos la usb luego de conectar la usb que aparece el nombre le damos a seleccionar aquí abajo y entonces seleccionamos la imagen hizo el sistema como tal a puede aparecer en descargas en mi casa aparece en escritorio porque yo lo mandé ahí le damos un clic y abrir luego de abrir qué va a pasar vamos a darle empezar y todo ok qué bueno que tenga que ustedes tengan conexión a internet porque aquí descarga unos activos este proceso a durar unos 10 o 5 minutos luego de aquí el proceso se va a terminar y que debemos hacer debemos minimizar esto y debemos esperar hasta que aparezca así debemos apagar la computadora para entrar al modo vídeos el modo vídeos va a depender de la computadora debemos apagar la computadora cuando la computadora esté apagada vamos a encender y le damos a f2 antes de que la computadora arranque aquí nos vamos a mover por las flechas vamos a ir hasta security o seguridad y vamos a bajar hasta donde dice security put y le damos un enter porque dice enable está activa le damos un enter y le desactivamos le damos disable aquí si no aquí no aparece el nombre de nuestra usb le vamos a dar un clic en la primera opción y enter un clic encima no dices web y le damos un clic y le damos a legacy luego de ahí le vamos a dar a f10 porque porque no es la usb no aparece ahí luego de esto tenemos que entrar nuevamente a la espet al labios en cenar a la computadora y le damos a f2 a f2 perdón luego de aquí qué vamos a hacer si nuestra usb no aparece no dice f y vamos a irnos hasta el final seleccionamos el nombre de nuestra usb le damos a f6 para llevarla en primer lugar esto va a depender de los discos que es en que tengamos en mi caso es uno pero puede aparecer 23 dependiendo eso usted lo va a poner hasta el primer lugar sin importar cuántos estén por encima luego de eso damos a f10 lo que es en el primer lugar que hay una cosa que ustedes no le dicen este error en ese error no nos va a permitir nunca hasta que escribamos un lugar lo escribimos exit le vamos a enter y aquí volvemos a seleccionar nuestra usb seleccionamos y le damos un ente aquí volvemos a darle ente instar y seleccionamos nuestro idioma seleccionamos nuestro idioma vamos a instalar y volvemos a seleccionar nuestro idioma aquí de nuevo y algún de laborar un poquito ahí eso dependerá del de la usb seleccionamos nuestro idioma le vamos a instalar de nuevo ese proceso dependerá de la velocidad de la usb aquí seleccionamos nuestro idioma es bueno que entiendan si el idioma ponemos podemos escribir spanish y también aparecerá aquí seleccionamos nuestra ubicación en mi casa o es república dominicana le damos aquí así seleccionamos y aquí seleccionamos la primera opción que es algo que ustedes nos dicen es que debemos estar conectados por una red de ethernet o por el celular por aquí por así decirlo porque me encontraron tiene red de internet o yo no soy cerca también de la casa de internet para conectarlo por cable que vamos a hacer vamos a conectar nuestro celular que tengamos a mano por usb con un cable para que para pasarle internet mira como podemos ver ahí ese es el cable que se ha conectado el teléfono y en la computadora que debemos donde nos vamos a ir míralo aquí porque les digo porque se comienza a descargar unos archivos de instalación que solamente se descargan al momento instalar vamos a ir a configuraciones en configuraciones vamos a ir a redes vamos a comenzar desde cero redes y como conexiones conexiones y redes y aquí conexión por ethernet por usb le damos a retroceder un clic hacia una flecha a un lado y a enter luego que estamos en enter aquí se va a comenzar a descargar eso qué va a pasar aquí la computadora en un poquito un rato descargando archivos eso por eso no se preocupen aquí que debemos de darle aquí debemos darle así porque eso es para descargar el idioma eso va a depender del idioma que nosotros seleccionamos y también el tiempo y también la velocidad de internet aquí simplemente seleccionamos la segunda opción para instalar a usar el disco completo es el proceso más fácil vamos a interactuar porque es nuestro proceso más fácil porque la computadora va a ser todo aquí le damos así porque va a formatear y va a haber cosas que se van a perder todo lo que esté en el disco se va a perder porque se va a formatear que debemos así de nuevo lograr así es el proceso de durar algunos 20 30 minutos eso dependerá de la velocidad de internet porque el mío es un poquito lento y estamos conectados por el teléfono en la computadora y eso limita la velocidad aquí a creamos aquí le damos así o darle así seleccionamos la primera o segunda opción seleccionamos yo seleccionamos en mi caso la segunda opción le damos a enter de nuevo aquí a enter luego darle a enter el proceso seguirá aquí le damos así y aquí el proceso se ha completado correctamente damos un like si llegaron sin llegados a esa parte vamos a continuar y yo me pasó un error aquí que pasa la comodera se reinicia porque se preguntarán por qué arranca con esto con el proceso instalación porque yo dejé la usb conectada cuando me pidió reiniciar yo debí sacar la usb que debemos de hacer aquí yo les recomiendo que cuando le dice reiniciar saquen la usb y la computadora se abre inicial y arrancar desde el sistema aquí va a arrancar el sistema normalmente aquí puede durar unos dos minutos eso dependerá de la utilidad de su computadora también porque él es el sistema cosa me está el disco dura gusta mi computadora es un poquito lento pero ya las que la computadora ha arrancado y tiene todos los programas y no tuvo ningún problema con ninguna cosa algo que les recomiendo es que vean un vídeo que les voy a dejar al final de este de este vídeo que es sobre linux y unas cuantas cosas también de distribuciones y si quieren vean más mi canal que es más de tecnología también orientada a linux gracias por ver el vídeo